Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com barra mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera de Reyes Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Música Que se ponga a trabajar y que lo busque y que le dé cuanto antes un gobierno a España, que es lo que tiene que hacer, pero que evidentemente entienda. Comprenda y asuma que nosotros no somos cómplices de sus políticas de sufrimiento y que nuestros votos están para proteger a los ciudadanos. Bueno, ciertamente el acuerdo no parece haber funcionado porque parece haber perdido votos por gente que tradicionalmente votaba Izquierda Unida y por gente que nos había votado a nosotros, que había votado a Podemos. Yo no creo que sea la única causa. Y también he de decir que la decisión de esta confluencia es una decisión de la dirección de Podemos, en la que yo participo y por tanto es una decisión colectiva. Pero que ciertamente en este caso parece no haber funcionado. En este caso parece de nuevo, bueno no parece, digamos, es difícilmente contestable con las cifras de la mano que en este caso 2 más 2 no han sumado 4, han sumado menos que por separado. También hay una exigencia muchas veces del electorado de que no fraccionemos las opciones de cambio, las opciones progresistas. Yo creo que fue una buena opción apostar por esta confluencia independientemente del resultado porque en el fondo también había que trasladar a la ciudadanía que habíamos aprendido una elección del 20 de diciembre. No podíamos ir a unas nuevas elecciones con todo igual, sin que nadie moviera ficha. Nosotros lo intentamos al menos. Intentamos decir, muy bien, ahora vamos a este electorado que suma 6 millones de votos, vamos a presentarlo en una única oferta. A ver si así mejoramos la representación de diputados y diputadas. Dicho que nos tenemos que ir a la oposición, hemos sacado 85 escaños. La mera hipótesis de un pacto con Podemos nos ha restado mucha credibilidad. Y además creo que no hay una aritmética parlamentaria alternativa a la mayoría de derecha. La mera hipótesis de un pacto con Podemos. Muy buenos días amigos, bienvenidos a La Cafetera. Ya una mañana más en este espacio. Seguimos cabalgando. Esta canción la tengo yo anotada. Si vieréis las carpetas donde pongo las canciones, pues les pongo a cada una, además del título, muchas por el título, por el autor. Si me tuviera que acordar de qué son, pues yo con la cabeza desastre que soy, les pongo alguna etiqueta para identificarlas en un primer vistazo cuando las veo en la carpeta. Y entonces a esta le tengo cabalgando. No me preguntes por qué, pero la primera vez que la escuché me evocó a una especie de caballo corriendo por la playa, pim, pam, pim, pam, pim, pam, para adelante, para adelante, siempre para adelante. Pues eso. Bueno, bienvenidos una vez más a este programa, a La Cafetera, a este espacio en los límites del Bosque de Sherwood, donde nos juntamos los proscritos. Y entre los proscritos a esta hora se van incorporando, amigos del programa, los habituales, los incondicionales, y otros tantos que se irán incorporando a lo largo del día esta creciente fila. Y hoy en un formato, en una versión express, porque a continuación tengo, por cierto, que va a tener un cierto morbo. Queridos amigos, si estáis escuchando esto es porque yo ya no puedo estar con vosotros. A la vez que estáis escuchando este programa, yo me estoy trasladando probablemente a los... Sí, es que no ha pasado nada, como que se ha derrumbado la ducha o alguna cosa de este tipo, pero estaré trasladándome a los estudios de Telecinco, porque hay una tertulia. Y por cierto, hoy va Susana Díaz a la tertulia. Pero no cambiéis ahora de canal, porque os da tiempo a escuchar el programa y a cambiar a continuación para ver la entrevista. Tampoco vayamos a... Bueno, veremos a ver qué da. Y un saludo muy especial para todos aquellos que habéis madrugado, que estáis escuchando el programa, que estáis participando de esa conversación que se genera a raíz de la emisión y que se genera en las redes sociales y en el chat de Spreaker. Y un saludo muy especial también a quienes se incorporan en diferido al mismo a lo largo del día, descargándose y de la semana, incluso. Porque este programa es como un capítulo de los Simpsons, que lo puedes ver y escuchar una y otra vez. Y da igual, porque siempre tiene una conexión con el tiempo en el que estás viviendo, aunque lo escuches 20 días después. Siempre hay algo relacionado, aunque tenga claves del día. Porque las portadas que utilizamos nosotros para tratar de explicar qué es lo que le está ocurriendo a este país nos sirven como hilo conductor, pero en realidad también describen un momento, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Un saludo para nuestros expatriados, nuestros emigrantes, para todos aquellos que tuvieron que abandonar su país fuera el que fuera y que hoy se encuentran en otro lugar y este programa les sirve como elemento de compañía. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Soy Jack Balfrey, que he salido a dar una vuelta en bicicleta, he visto unas cosechadoras, unas cigüeñas detrás, digo, pues voy a hacerle unas fotos, coño, ahora sale una libre corriendo. Bueno, digo, se lo voy a decir a Fernando que sé que estas cosas le gustan. Lo que más me gusta de más, Jack Balfrey, no es solamente que ya nos conocemos todos mucho y que se ha generado un clima muy especial aquí en el programa, pero, por ejemplo, de estos mensajes de, oye, estoy haciendo tal que sé que estas cosas te gustan. Que empezó como una broma porque Berto Romero envió un audio aquí al programa diciendo, estoy aquí friendo unas berenjenas y sé que estas cosas te gustan. Y a partir de aquel mensaje hay un montón de gente que le pone tweets a Berto Romero y le dicen, hola Berto, estoy aquí haciendo berenjenas fritas, de esas que tanto te gustan. Y el otro día cuando vi a Berto Romero que quedamos para cenar y estuvimos hablando de eso porque es verdad que se ha creado una especie, ha creado escuela, escuela de cocina, Masterchef. Pero me gusta mucho, Jack, porque sí que es verdad que, claro, yo ya lo he contado varias veces, ¿no? Pero yo el teléfono me lo subo por las noches para escuchar los programas, seleccionar algunos de los mensajes que han llegado a lo largo de la noche o por el día fuera del programa para intentar incluirlos al día siguiente, los que nos dé tiempo y los que me voy acordando, ¿no? Y es verdad que es una varita mágica contra la depresión por lo majos, por lo simpáticos que sois y por el cariño que ponéis en esos mensajes porque estoy por la noche escuchándolos y me identifico tanto con las personas que los van dejando que me gusta muchísimo hacerlo. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Ya sabéis que el teléfono es el 627 002 002. Bueno, ahí hay un WhatsApp, dejáis un mensaje de audio y los vamos bien incluyendo en el programa, pero desde luego yo seguro que los escucho y en todo caso, con mucha frecuencia, cuando es posible, los intento contestar la mayor parte de ellos, no todos porque hay veces que es una auténtica avalancha, pero hay dios que son más tranquilos, ¿no? Así que os agradezco que utilicéis el número. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, seguimos en un panorama complejo en lo político, todavía sin nada concreto, sin nada concretado, en el que se va a abrir un espacio para los pactos, también en un contexto internacional bien singular. Todavía estamos conmocionados por ese atentado en Estambul, que ha puesto de nuevo la mirada sobre el miedo al terrorismo, pero también sobre un gran conflicto que se está viviendo en el mundo árabe, lleno de complejidades. Yo creo que esto es muy relevante. Hoy vamos a hablar con el coronel Pedro Baños, que sabéis que es un experto en geostrategia, en política internacional y al que siempre recurrimos y pedimos ayuda cuando necesitamos explicar estos acontecimientos tan complejos, que tienen tantas aristas, tantos perfiles, y que sin embargo aquí se explican de forma muy sencilla desde las páginas de los periódicos o las tertulias políticas o incluso desde los círculos políticos. Y la realidad es que el problema al que nos estamos enfrentando, este asunto al que nos estamos enfrentando, esta gran batalla en el mundo árabe que se está viviendo del ISIS contra el Qaeda, de Irán contra Arabia Saudí, es de una enorme complejidad y no se pueden aportar soluciones sencillas, como está haciendo la clase política, tratando de presentar, por ejemplo, el pacto anti-yihadismo como la respuesta a un asunto que es muchísimo más complejo, que tiene razones geostratégicas, identitarias, que tiene una complejidad enorme de perfiles, como digo. Así que vamos a hablar con Pedro Baños a continuación, en unos segundos, para que nos trate de explicar qué es lo que le está ocurriendo, qué está ocurriendo en esta parte del mundo árabe. Estás escuchando La Cafetera. Lo que pasa es que como telón de fondo hay noticias locales referidas a España, a esos pactos, y también supernacionales, algunas referidas también a lo que se está viviendo en el Reino Unido, en su relación con la Unión Europea, y a Escocia, porque hay algunas voces que están pidiendo desde Escocia la incorporación unilateral de ese país a la Unión Europea, exaltándose el veto del Reino Unido. Y a partir de ahí, imaginaos, se ha creado una situación muy paradójica sobre la que se están pronunciando los países. Primero, la negociación con el Reino Unido. ¿En qué término se va a producir? ¿Se va a producir en un clima de tensión y en términos de disputa, o se va a producir en una clave diplomática que ayude a resolver el problema? Como algunos países, entre los que se encuentran en España, ven ciertos paralelismos con sus problemas internos, pues están vetando cualquier posible incorporación pacífica, dado que ellos han elegido salirse. Pero es que, cuando digo pacífica, me refiero a sin inconvenientes, ¿no? Pero ahora se le ha sumado todo este asunto de Escocia, y nos encontramos, por ejemplo, hoy es portada del periódico El Mundo, ¿eh? Nos encontramos, dice, España y Francia vetan que Escocia negocie su independencia con la Unión Europea. Rajoy afirma en Bruselas que las competencias de Escocia para negociar eso son ninguna, y la negociación se hará con el Reino Unido y no con una parte del Reino Unido, ha dicho Hollande. Pero en todo caso, fijaos, hay una paradoja que se ha dado, porque ahora, además de tener esta negociación con el Reino Unido para ver en qué condiciones incorpora la Unión Europea, o en qué condiciones mantiene su grado de relación con la Unión Europea, que eso ya creaba un paralelismo con nuestro país ante una posible ruptura con Cataluña, se suma esto de Escocia, ¿no? Bueno, de momento ya hemos escuchado a Mariano Rajoy diciendo que las relaciones con el Reino Unido, entre la Unión Europea y el Reino Unido, debían negociarse y debían perseguirse en clave diplomática, es decir, buscando el bien común, el bien de todos, dando por hecho que se va a producir. Que eso ya, si lo establecemos junto al discurso de Cataluña, hay una cierta incoherencia, porque vendría a ser exactamente lo mismo que están pidiendo los sectores más independentistas de Cataluña cuando hablaban, por ejemplo, de su fórmula de incorporación a la Unión Europea. Pero, en fin, ahora como ha surgido, como ha emergido este asunto de Escocia, pues entonces permite que la política se parapete bajo ese nombre para no explicar que también en la relación con el Reino Unido se situaría un frente similar, ¿no? Bueno, eso nos lo encontramos en la portada del Periódico El Mundo. También el nacionalismo convierte la destitución de Alfonso en una soflama contra España. Hay que decir que les hemos dado motivos muy... Esto era algo que incluso desde Ciudadanos le reprocharon al gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Manteniendo a Jorge Fernández Díaz en su puesto, después de lo que hemos conocido, después de lo que ha estado denunciando el periódico público.es en sus páginas estos días, manteniéndole en su puesto lo único que se ha dado, no solamente es un balón de oxígeno enorme a los grandes críticos contra la institucionalidad, porque es que nos han enseñado a un ministro que está conspirando en un despacho contra el rival político. Esto es una cosa absolutamente increíble que rompe cualquier posible confianza en las instituciones, ¿no? Un ministro del Interior del que ya teníamos algunas sospechas bastante fundadas sobre sus actuaciones, pero como el gobierno parece que puede tirar para adelante sin que ocurra nada, y además se han encontrado con la excusa de que ha sido refrendado por las urnas, pues bien, vemos en el periódico El Mundo que dice que esto, esta destitución, sabéis que el Parlamento de Cataluña ha destituido a Alfonso, al otro interlocutor de aquella conversación, y dice que esto ha derivado en una soflama contra España. Periódico El Mundo en su portada. Y hay un asunto que se repite en todas las páginas, había puesto un tuit esta mañana, a mí me parece muy interesante, porque resulta que después de la entrevista aquí de Juan Carlos Monedero esta misma semana, sabéis que el lunes hablamos con Juan Carlos Monedero y realizó aquí unas declaraciones sobre lo que consideraba habían sido los principales errores de Podemos. Citaba muchas cosas, pero entre otras aludía a la forma en la que se había encarado la campaña, ¿no? Venía a decir incluso que a Pablo Iglesias lo habían contenido como un león enjaulado. Estas declaraciones tuvieron bastante repercusión en la prensa, porque aunque después él las reescribió en su blog y tuvo alguna comparecencia más en los medios, pero el hecho de que apareciera aquí a las ocho y media de la mañana hizo que lo recogiesen varias agencias de noticias y algún programa de televisión, también alguna tertulia de televisión, que las han repetido a lo largo de estos días, ¿no? Oímos con Al Rojo Vivo, por ejemplo, lo habéis visto en El Intermedio, etcétera. Bueno, pues el caso es que esas declaraciones provocaron una auténtica polvareda, porque vamos a explicar las claves, habrá mucha gente que las comprenda, porque conozca bien el funcionamiento de Podemos y las disputas internas, pero hay gente que está más al margen de esto, ¿no? Resulta que hay un enfrentamiento tradicional, histórico, entre Juan Carlos Monedero y también Íñigo Errejón. Íñigo Errejón ha sido el responsable de la campaña, así que esas críticas veladas a la campaña de Juan Carlos Monedero, pues han impactado directamente contra Íñigo Errejón, ¿no? Con lo cual se ha creado una cierta tensión interna. Todo esto viene de hace mucho tiempo, pero tiene que ver también con que Monedero nunca se sintió muy respaldado por el círculo de Errejón. Había una cierta disputa, porque, bueno, no entienden la aproximación política de la misma manera. Los dos eran personas muy cercanas a Pablo Iglesias, y bueno, se produjo una distancia entre Errejón y Monedero que se ha visualizado con una cierta tensión, ¿no? Así que a estas críticas fueron interpretadas dentro de Podemos con mucho impacto, ¿no? Porque Errejón lo consideró prácticamente un ataque directo personal. Salió Pablo Iglesias y contestó, diciendo que las críticas no se deben hacer en caliente. Salió después, salieron algunos miembros de Podemos en esa misma dirección, y como además hubo otras personas que también, Mónica Oltra y algunas otras personas, que también abrieron un poco el debate sobre qué podía haber fallado, pero desde Podemos se ha pedido que se trate de no dar alas a los rivales, tanto mediáticos como políticos, intentando hacer ese discurso en privado y no en público, no en los medios de comunicación. Y Echenique envió un mensaje al Consejo Ciudadano a través de WhatsApp muy duro, donde hablaba incluso de quitar, cortar las malas hierbas, y decía, las malas hierbas eran extirpadas. Además, la verdad es que la reflexión de Echenique, la he explicado después con un mensaje en Facebook, yo lo he retuiteado porque es muy interesante, porque además de describir lo que está pasando en Podemos, describe lo que ocurre en cualquier grupo humano, ¿no? Cómo hay gente que está más preocupado de defender públicamente, más allá de las ideas, de defender públicamente asuntos personales, y cómo convierte cualquier discusión en un asunto absolutamente personal, ¿no? A mí, la verdad es que me ha parecido muy interesante, porque es una descripción de cómo funcionamos las personas que es muy afinada, ¿no? Dice, hay una forma de funcionar en las organizaciones políticas y en la vida en general, dice Pablo Echenique, que tiene que ver con escuchar más y hablar menos, con empatizar con el otro, con cuidarse, con quererse, con apostar por los argumentos y las ideas, con incluir a todo el mundo, con cooperar, con dar en vez de pedir, con preguntarse qué puede uno hacer para mejorar las cosas y poner en segundo lugar el propio beneficio, y esa es la forma mayoritaria de funcionar en Podemos, dice Pablo Echenique, ¿no? Y la que yo reivindico. Pero hay otra forma de funcionar en las organizaciones políticas y en la vida en general, que se basa en hablar mucho y escuchar poco, que sólo entiende las propias razones, que olvida los cuidados, que lo lleva todo a lo personal, que excluye y que veta, que pide siempre y no da nunca, que confronta y enfrenta a las personas casi como modo de vida. Dice, es una forma minoritaria en Podemos, dice, pero yo estoy orgulloso de que sea así, y dice, porque si no fuera así yo no estaría en Podemos, y esa es la forma que hay que quitar de Podemos, que hay que eliminar de Podemos, ¿no? Y dice, si lo tuviera que resumir todo esto en una frase, diría, todas las personas son bienvenidas en Podemos, pero no todas las actitudes lo son. Bueno, pues al hilo de eso, sabéis que envió, como digo, un mensaje al círculo, al Consejo del Ciudadano, diciendo que serían extirpadas, bueno, pues se ha convertido, ese mensaje se ha convertido en objeto, motivo de portada en un montón de periódicos, porque ha sido filtrado, y entonces nos encontramos con que la portada del periódico El Mundo dice, Echenique amenaza con purgar las malas hierbas de Podemos, la crisis interna de la formación obliga a convocar un congreso extraordinario, dice el periódico La Razón, purga en Podemos, las malas hierbas serán extirpadas, Echenique verbaliza la guerra entre herrejonistas y pablistas, dice también en la portada de La Razón, el periódico El País, podemos extirparar las malas hierbas para parar las guerras internas, dice el periódico El País, también ABC, dice, Herrejón recrudece la crisis de Podemos al pedir la revisión del acuerdo con Izquierda Unida, porque a todo esto también nos hemos encontrado con que Herrejón, que ha hecho algunas declaraciones, nos hemos encontrado, como decía, igual, el pacto con Izquierda Unida había fallado. Buena mensaje, pero no, el pacto con Izquierda Unida era mejor que era tan importante, pero no, el pacto con Izquierda Unida Que estén, lo que sea, iba a estar allí, sea, que, y, que, y, ¡Suscríbete al canal! Bueno, ciertamente el acuerdo no parece haber funcionado, porque parece haber perdido votos por gente que tradicionalmente votaba Izquierda Unida y por gente que nos había votado a nosotros, que había votado a Podemos. Yo no creo que sea la única causa. Y también he de decir que la decisión de esta confluencia es una decisión de la dirección de Podemos, en la que yo participo, y por tanto es una decisión colectiva. Pero que ciertamente en este caso parece no haber funcionado. En este caso parece de nuevo, bueno, no parece, digamos, es difícilmente contestable con las cifras de la mano, que en este caso dos más dos no han sumado cuatro, han sumado menos que por separado. A esas palabras de Íñigo Errejón, de todas formas contestaron, porque ahí hay corrientes, también sabéis, gente más partidaria de mantener el acuerdo con Izquierda Unida, otras personas menos partidarias, pero contestó también Mónica Oltra. Y Mónica Oltra vino a decir una frase que la he recuperado porque me ha parecido bastante interesante. Decía, claro, pero no hay que olvidar que antes de las elecciones, en primer lugar nos pedían un cambio respecto a la propuesta del 20 de diciembre. Nos pedían que escuchásemos a la gente. Y la gente estaba pidiendo un encuentro en las bases de la izquierda. Estaba pidiendo que la izquierda no se presentase dividida de nuevo, una vez más. También hay una exigencia muchas veces del electorado de que no fraccionemos las opciones de cambio, las opciones progresistas. Yo creo que fue una buena opción apostar por esta confluencia, independientemente del resultado, porque en el fondo también había que trasladar a la ciudadanía que habíamos aprendido una lección del 20 de diciembre. No podíamos ir a unas nuevas elecciones con todo igual, sin que nadie moviera ficha. Nosotros lo intentamos al menos. Intentamos decir, muy bien, ahora vamos a este electorado que suma 6 millones de votos, vamos a presentarlo en una única oferta. A ver si así mejoramos la representación de diputados y diputadas. Es verdad que es muy pronto todavía para saber qué es lo que ha ocurrido en las elecciones. Existen además muchas dudas sobre la transparencia y la impecabilidad del proceso, aunque es verdad que hay algunas numerosas explicaciones en la red también sobre los controles, la forma de contrapesar el recuento electoral y los controles que existen, que son numerosos, y que además son abiertos. Uno puede participar también, por ejemplo, en el recuento de los votos, si lo desea. Así que, en fin, pero bueno, en todo caso lo que es verdad es que el debate existe, lo habéis visto en la red. Y más allá de eso, todavía es quizá pronto para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, porque hay cerca de un millón de votos que han desaparecido, ¿no? Han desaparecido de ese electorado de izquierdas, o bien han decidido abstenerse, o bien directamente han desaparecido por arte de, no sabemos muy bien cuál, por artes de alguien. Pero el caso es que nos encontramos con que, quizá siendo pronto, pero sí hay algunas explicaciones que se pueden ir aportando, como decía Mónica Oltra. Y escuchamos, por ejemplo, a Maillo, también desde Izquierda Unida, Andalucía, que hacía una reflexión al hilo de esto. Y ya le digo que estamos haciendo un análisis de cuál ha sido el comportamiento. Y es verdad que tendremos que escuchar a quienes han estado remisos a votarnos en estas elecciones. Hay que escuchar, hay que saber las razones. Y hay que abordar si hay la precipitación, si los cambios de discurso. De pronto éramos extrema izquierda y de pronto éramos socialdemócratas. Quiero decir, habrá que valorar todo. Y yo creo que a realidades complejas hay que buscar soluciones y respuestas complejas, que no hay una sola, ¿no? Y en ese debate de lo que ha ocurrido también apareció y rompió ayer Susana Díaz en una entrevista a Canal Sur Radio, donde vino a decir que solamente la insinuación del pacto con Podemos ya les había restado espacio, dijo Susana Díaz. Dicho que nos tenemos que ir a la oposición, hemos sacado 85 escaños. La mera hipótesis de un pacto con Podemos nos ha restado mucha credibilidad. Y además creo que no hay una aritmética parlamentaria alternativa a la mayoría de derecha. Yo diría más bien que la forma en la que se ha enfocado un eventual pacto con Podemos es lo que ha restado la credibilidad, no tanto el hecho de haberlo podido proponer. Pero eso es una impresión mía, no tengo más datos que la impresión empírica de este asunto. También se mostró muy preocupada ayer precisamente Ada Colau. Dijo que este ascenso del Partido Popular en Cataluña es dramático, ¿no? Porque tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas, que es algo que me parece no haberse entendido todavía. Dijo que en Cataluña guanyin les forces d'esquerres, evidentment crec que la gent d'esquerres hem d'estar tristos per la victòria del Partido Popular arreu de l'Estat. I ho hem d'estar per molts motius, però sobretot amb dues claus, amb clau ètica i amb clau política. Jo crec que no hi ha política d'esquerres sense ètica i és que és molt el que està en joc. I està en joc la vida de la gent. Aleshores, per a aquells que hem practicat la fraternitat a peu de carrer, aturant desnonaments, defensar la sanitat, l'educació pública amb l'aliança fraterna dels pobles de l'Estat, sabem el que està en joc, sabem les vides que estan en joc. I per tant, no ens podem desentendre des de Catalunya. Aleshores, els que defendem aquests valors, aquests principis d'izquierda relacionats amb la solidaritat, sabem el que està en joc en realitat. Así que hi ha una certa decepció en la izquierda por el resultat electoral, independientemente de que alguns lo estén presentando casi como un éxito, porque vemos al Partido Socialista que, como ha conseguido evitar el sorpaso, está celebrando un resultado electoral que es pésimo históricamente en la historia del Partido Socialista. Y no se sabe muy bien qué consecuencias va a tener, bajo qué prisma van a abordar las negociaciones que se abren ahora, porque estamos viendo la portada de La Voz de Galicia que dice Rajoy hablará hoy con Sánchez para ofrecerle un pacto de gobierno, los varones socialistas divididos sobre si facilitar la investidura, Echenique amenaza a los críticos con extirpar las malas hierbas, dice La Voz de Galicia, y es verdad que el Partido Socialista está presentando el resultado electoral como una conquista. Pero la gran pregunta, que no terminan de responder, es ¿qué van a hacer el PSOE? ¿Se va a abstener? Desde la dirección de Ferraz dicen que ni abstención, ni voto a favor, ni desde luego mantener a Mariano Rajoy. Pero paralelamente terminan añadiendo, bueno, que Rajoy busque los apoyos, porque terceras elecciones no va a haber, terceras elecciones no va a haber. Así que deducimos que no se va a repetir el mismo movimiento que en los pasados cuatro o cinco meses. Suponemos que hay algo nuevo. Pero entonces en ese escenario, si Rajoy no consigue los apoyos de Coalición Canaria, PNV, Ciudadanos, etcétera, etcétera, si no consigue, si no logra esos apoyos para gobernar en minoría, ¿se abstendrá el PSOE? Hay una opción. Hay quien dice, bueno, basta con que dos o tres diputados, los que sean del PSOE, no lleguen ese día al Congreso a votar, ¿no? Bueno, está por ver. Veremos a ver, no sé si se puede romper la unidad de voto. Es todo enormemente complejo, ¿no? Pero Susana Díaz hacía una reflexión que es interesante. Que se ponga a trabajar y que lo busque y que le dé cuanto antes un gobierno a España, que es lo que tiene que hacer, pero que evidentemente entienda, comprenda y asuma que nosotros no somos cómplices de sus políticas de sufrimiento y que nuestros votos están para proteger a los ciudadanos. Antonio Hernando, desde el Partido Socialista, sigue manteniendo que se van a abstener. Si esto fuera así, en mi opinión, es una decisión bastante coherente y yo creo que es positiva para el partido, puesto que llevan diciendo que ellos no iban a facilitar el gobierno de Mariano Rajoy. Yo en este punto lo dudo porque no creo que sean capaces de mantener esa posición. Lo que pasa es que hay un elemento, que os conté aquí, que detalló Ignacio Escolar el otro día en la tertulia cuando estábamos hablando en el programa de Carne Cruda, en el debate, hay un elemento que es anómalo en la vida interna del Partido Socialista y que puede que aparezca, emerja en esta negociación porque está, de fondo, está presente. Y es el siguiente. Ahora se va a abrir una fuerte polémica dentro del Partido Socialista para ver si Pedro Sánchez sigue o no como secretario general del partido. Por lo tanto, se va a convocar probablemente, muy probablemente, un congreso ahora en el que Pedro Sánchez disputará el liderazgo seguramente con Susana Díaz o, en fin, lo veremos, ¿no? Y probablemente Pedro Sánchez intente que ese liderazgo sea refrendado por los militantes, bien porque lo voten en primarias, bien porque ya veremos a ver cuál es la fórmula, todo indica que será la fórmula convencional de las primarias, el voto de los tal. Entonces él no querría exponerse ante los militantes habiendo pactado o habiéndose abstenido con el Partido Popular, es decir, permitiendo que el PP gobierne. ¿Por qué? Porque mientras que las élites del PSOE no tienen ningún pudor a decir abiertamente, lo hemos escuchado con Guillermo Fernández Vara, a decir que hay que dejar gobernar a Mariano Rajoy, las bases del partido no están en esa opinión. Habrá quien se coma cualquier cosa, pero hay mucha gente que es crítica, incluso dentro de las bases del Partido Socialista. Aún hoy, todavía hoy. Así que es posible que, como vean a un secretario general que ha cedido todo ese espacio al PP, no le apoyen y no le voten después. Entonces, eso es una anomalía que se ha introducido de pronto en el debate sobre los pactos y sobre la negociación que podría hacer que Pedro Sánchez de verdad se mantuviese al margen y dijese al señor Rajoy, búsquese usted los apoyos que pueda porque yo no le voy a apoyar. Que es lo que viene defendiendo Antonio Hernando y algunas personas del entorno de Pedro Sánchez. Pero está por ver que pueda mantener esa posición. Está por ver. Bueno, ya lo iremos viendo en todo caso, pero sí que hemos escuchado desde el Partido Popular cómo las presiones crecen y dicen no, no, hay que dejar gobernar al Partido Popular. Imaginaos por un momento que en este país se consigue, que en este momento es una absoluta utopía, pero se consigue un pacto de partidos de izquierdas, el que no consiguieron hace cinco meses, y montan un gobierno paralelo. El PP ardería en combustión. Es que no iba a permitir eso, ¿no? Pero el caso es que escuchamos a Rafael Catalá con su imagen de moderación, pero que luego siempre apunta y mete bien el dedo en el ojo, aunque en este caso fue moderado, dijo hay que dejar gobernar al PP. Más allá de la dialéctica propia de la campaña electoral o de un planteamiento inicial de posiciones en el que se puede hacer algún ejercicio más de diferenciación o de conflicto, deberían ciudadanos y PSOE también aceptar el resultado, aceptar el planteamiento y ser conscientes de que lo cual es la aritmética parlamentaria. Las opciones fueron muy diversas, desde apoyos expresos, hasta el presidente del gobierno ha hablado también de la posibilidad de hacer un gobierno de coalición, ¿por qué no? Es una auténtica novedad en nuestro régimen democrático, pero también es una solución muy habitual en toda Europa. No deberíamos ser la excepción y nos debería sorprender algo que es habitual en otros marcos democráticos en Europa. Así que el Partido Popular, por una parte no han empezado además tampoco las presiones de ni los poderes económicos, ni de los grandes lobbies, ni de Europa. Veremos a ver también, quedan algunos asuntos pendientes. Por cierto, dentro de pocos días se produce también la visita de Obama aunque no hay un gobierno en firme, de momento un gobierno que quiere tener Mariano Rajoy antes de las vacaciones y que parece bastante improbable. Por lo menos con este escenario, ya lo veremos. En fin, todo esto en un mundo que es cada vez más complejo, que está, como decía al principio, lleno de aristas, de dificultades y convulso en lo político, en lo estratégico, en lo geoestratégico, donde todavía como telón de fondo resueltan esas bombas, esos terroristas suicidas en el aeropuerto de Turquía y que tienen la mirada al planeta con la mirada puesta en este conflicto que se está viviendo en Oriente Medio. Hablamos con Pedro Baños. Pedro Baños, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, impactados como estamos por las imágenes de Turquía hay algunas claves que conviene recuperar y algunos oyentes de este programa nos han pedido que nos pusiésemos en contacto contigo, siempre accedemos a tu conocimiento sobre esta materia, cuando hay un asunto de esta relevancia. Y Pedro, ¿es tan evidente que detrás del atentado está el Estado Islámico? Porque hay dudas, hay otros grupos también que operan en la zona y hay una cierta complejidad de lo que ocurre en Turquía, ¿no? Así es. Es un escenario tremendamente complejo y que además esa complejidad se está agudizando. Entre otras cosas porque Turquía se está radicalizando desde el punto de vista religioso y eso hay que tener en cuenta que lo que está creando es un caldo de cultivo ideal, un caladero en el que sin duda van a seguir pescando grupos islamistas, grupos terroristas, yihadistas, salafistas para captar a combatientes, para llevar a cabo sus fines. Esa es un poco la situación de Turquía. Turquía ahora mismo se enfrenta con muchos enemigos en diversos frentes y de tanto es así que se ha visto tan rodeado que ha cambiado completamente la política que hasta ahora mismo había llevado a cabo en Siria y se está aproximando a quien hasta hace muy poco había sido alguno de sus principales si no empresarios en cualquier caso que no mantenía ninguna relación diplomática como era con Rusia, sobre todo desde cuando en octubre pasado en noviembre pasado había derribado al SU-24 ruso y también tenemos que tener en cuenta el mismo caso con Israel. De repente ha sido muy sorprendente que se empiece a aproximar a Israel que desde el año 2010 cuando las fuerzas armadas israelíes habían matado a nueve activistas turcos que iban en el barco de esa frotilla de la libertad que se dirigía a Gaza pues habían roto completamente las relaciones diplomáticas. Entonces quiere decir que efectivamente Turquía ha dado un cambio muy brusco, un cambio de timón. Parece ser que está variando completamente como decimos esa política que hasta ahora había mantenido en Siria que básicamente consistía en apoyar a todo aquel que se enfrentaba al ejército gubernamental de Al-Azhar para derribarle del poder y de repente parece que ha cambiado de filosofía. Eso hay que tener en cuenta que esos grupos que había estado, casi se la ha criticado por parte de prácticamente todos los analistas y todos los observadores, incluso oficialmente se la había acusado, Putin la había acusado muchas veces de ello, de no solamente hacer la vista gorda sino en algunos casos de manifiestamente alimentar logísticamente y económicamente a grupos rebeldes, incluso se hablaba hasta del propio Estado Islámico en Siria para hacer frente, como decimos, a las fuerzas gubernamentales de Al-Assad y claro, esas fuerzas, si ahora mismo se ven que Turquía se ha vuelto contra los que eran sus adversarios, pues obviamente van a actuar contra Turquía y probablemente esto que estamos viendo solamente sea el principio de otro tipo de operaciones. Además de todo eso, Fernando, hay que tener en cuenta que Turquía está en una guerra abierta claramente contra lo que nosotros llamamos el Kurdistán, que ellos llaman los territorios orientales, es decir, contra los kurdos que viven en Turquía y principalmente representados por el partido de los trabajadores del Kurdistán, de ideología marxista-leninista, que además muy enfrentados a su vez con las tendencias socialistas que hay dentro de Turquía, pero que también dentro de este PKK ha surgido recientemente una escisión tremendamente violenta, que son los halcones de la libertad del Kurdistán, que hasta ahora el PKK nunca había actuado contra civiles o había intentado que no hubiera bajas civiles precisamente para que no le restara apoyo popular, pero esta facción nueva del PKK sí que está actuando contra civiles, como así lo ha reivindicado en los últimos atentados cometidos a lo largo del territorio turco. Esto fíjate si es complejo, que por ejemplo Israel, en el acuerdo que ha llegado ahora para establecer relaciones con Turquía, le ha pedido como primera premisa a Turquía que cierre la delegación militar que tenía jamás en Estambul. Tú fíjate que eso puede significar que jamás el grupo considerado terrorista polonista, el grupo terrorista palestino, pudiera también ser uno de los autores de ahora mismo de este atentado en Estambul, precisamente como reacción o como respuesta a este acercamiento de Turquía a Israel. Así que vemos una nueva situación en Turquía, un cambio radical en su política, por ejemplo con Siria, también vemos que internamente tienen los problemas que ya vienen arrastrando históricamente, pero en todo caso es verdad que podría estar detrás también el Estado Islámico por este cambio de política. ¿En qué situación está el Estado Islámico ahora mismo? Porque de pronto, como la actualidad nos lo va acercando y nos lo va alejando, ¿cómo se encuentran ahora mismo sus fuerzas? ¿Sigue teniendo la potencia de la que se advertía hace un tanto? El Estado Islámico se ha visto muy presionado tanto en Siria como en Irak. Hay que recordar que recientemente había perdido la plaza de Ramadi, acaba de perder Faluya, pero claro, eso nos puede llevar un poco a engaño, porque aquí la imagen que se ha transmitido es que ha sido una derrota muy importante del Estado Islámico, es verdad que lo ha sido, ha perdido, como decimos, dos plazas muy fuertes, pero claro, hay que tener en cuenta que esas plazas eran suyas, eran sunís, y la realidad, cuando hablamos de ese éxodo que aquí prácticamente nos ha comentado, un éxodo de decenas de miles de personas que ha tenido que huir de su domicilio, precisamente por esa recuperación por parte de las fuerzas gubernamentales iraquís y de las milicias chiítas, de esas dos plazas sunís, hay que tener en cuenta que esas personas huían principalmente no del Estado Islámico, sino precisamente de las fuerzas que venían avanzando que eran todas chiís. Con lo cual, lo que estamos hablando es que el problema, una vez más, y creo que lo hemos comentado alguna vez, Fernando, el problema no se va a solucionar atacando militarmente. Si no se entiende el por qué ha surgido el Estado Islámico, que solamente es un síntoma de causas mucho más profundas, nunca se va a poner coto al problema, nunca se va a solucionar verdaderamente unas situaciones que están tremendamente enraizadas y enquistadas en la sociedad iraquí y Siria. Independientemente de eso, es verdad que el Estado Islámico ha ido perdiendo terreno, ha ido perdiendo fuerzas, y por lo tanto, un atentado de esta naturaleza que tiene gran repercusión, como estamos viendo, porque afecta también a extranjeros, afecta al turismo, con lo cual afecta a muchos países, y por lo tanto, tiene mucha repercusión y eso le beneficia. Hay algo que me llama la atención, porque efectivamente, y cuando hablo contigo, siempre tengo un poco esta percepción, esta sensación, estamos hablando de un problema enormemente complejo, que siempre se explica de una forma muy sencilla, cuando los políticos buscan explicaciones y razonamientos y soluciones, pero en realidad hay tal complejidad detrás, estamos viendo como telón de fondo también un gran enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán, y todo esto, como dices tú, parece difícil que se pueda solucionar desde una perspectiva exclusivamente militar, pero Pedro, ¿hay alguna posibilidad de solución a este enorme conflicto en el mundo árabe? Mira, como dicen en diplomacia, hay problemas que son irresolubles y hay que vivir con ellos, no obstante, insisto una vez más, que si hay una posibilidad de solucionarlo, Fernando, es a través de la vía diplomática, a través de la negociación, como bien has dicho, ahora mismo hay que pensar cómo lo está viendo esto, por ejemplo, el mundo suní representado principalmente por los países del Golfo y sobre todo por Arabia Saudí. Pero como lo están viendo, es que se le está dando ahora mismo, digamos, ciertas alas a Irán, que se está haciendo en cierto modo con el control completo de Irak, pero no solamente Irak, sigue manteniendo en el poder, también, directa e indirectamente, apoyando al régimen de Al-Assad, sigue manteniendo su influencia en Siria, cada vez tiene más poder en Líbano, que siempre lo ha tenido, a través de Hezbollah, chiita, pero cada vez lo tiene mayor, hay que tener en cuenta el conflicto que se nos olvida todos los días los cientos de personas que mueren en Yemen, en un conflicto donde participa activamente una coalición liderada por Arabia Saudí contra los huitos, huitos chiitas y no pueden con ellos, entonces quiere decir que Arabia Saudí, como se ve, es rodeada, y además rodeada y que está perdiendo lo que había sido su colchón estratégico para defenderse frente a Irán, que había sido Irak, si vemos el mapa, Irak estaba justo entre los dos países, si Irak lo pierde, lo que se está forzando es Arabia Saudí a ser todavía mucho más dinámica en sus acciones para hacer frente a esa expansión del mundo chiita, y ese enfrentamiento que lleva siglos, desde luego, no lo vamos a parar desde luego con la fuerza de las armas. Me llama la atención esto que dices, porque efectivamente diálogo, pacto y negociación en unas circunstancias tremendamente adversas, pero hay unas palabras a las que no se le da mucha importancia de David Petrus, el ex jefe de la CIA, que llegó a decir que cabía el escenario de buscar una suerte de alianza con Al Qaeda, el autor del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y decía, para luchar contra el ISIS, ¿eso es un escenario real? Porque yo le he preguntado estos días y la gente me miraba un poco de forma como un marciano, pero la realidad es que él vino a insinuar este escenario. ¿Es un escenario posible que Estados Unidos termine aliándose con Al Qaeda para luchar contra el ISIS? Fíjate, a mí me parece absolutamente descabellado después de todos los esfuerzos que ha hecho desde el año 2001 Estados Unidos para intentar acabar con Al Qaeda, que no solamente no ha acabado, sino que es mucho más fuerte actualmente que lo que era en el año 2001, que se llegara a ese punto de negociación. Pero es verdad que cabe la posibilidad de que en Siria, si se expulsara del poder actualmente a Al-Assad, que insigiera con el poder sigan grupos muy próximos a lo que sería el frente al Nusra, que es la filia de Al Qaeda en Siria. Porque esto que viene de los antiguos hermanos musulmanes que ya estaban en Siria, estamos hablando desde los años 20, los años 30, los años 40, muy activos, con muchísimos atentados, con decapitaciones, con atentados, con suicidas, con explosivos, quiere decir que esto en Siria no es nuevo. Y lo que se ha hecho es que ese trasvase de hermanos musulmanes sirios que cuando son expulsados en el año 82 por el padre del actual Al-Assad, por Jajed Al-Assad, muchos se van a combatir a Afganistán, cogen experiencia y cuando vuelven son los que han creado esta rama de Al-Qaeda en Siria y por lo tanto cabe la posibilidad porque lo que hay que considerar, Fernando, es que ya moderados en Siria después de cinco años de guerra ya no hay. Las posiciones se han radicalizado enormemente y muchos se han radicalizado siguiendo precisamente las teorías de los ideólogos próximos a Al-Qaeda. Con lo cual cabe la posibilidad de que si ahora mismo se depusiera de una manera rápida y precipitada a Al-Assad del poder y se hiciera cargo del poder en Siria fuera precisamente los más próximos ideológicamente a Al-Qaeda. Pues Pedro Baños, Pedro, es siempre un gusto hablar contigo. Te lo agradezco muchísimo, Pedro. Muy buenos días y mucha suerte. Un placer, Fernando. Hasta cuando quieras. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Es fascinante el fenómeno que se ha generado en torno al programa. Hay diferentes grupos que se relacionan. Hay gente que hace quedadas. Hay por lo menos, tengo identificados por lo menos cinco o seis. Seis grupos diferentes de personas que se han ido aglutinando en torno a la cafetera, ¿no? Y unos los tienen grupos en WhatsApp, otros hay otro grupo muy importante en Telegram también, en Twitter hay varios también por grupos privados y me parece un fenómeno fascinante, ¿no? Y hay algo que se repite en numerosas ocasiones y que describe muy bien lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Que de alguna forma nos hemos encontrado que nuestros planteamientos sobre la política, sobre la vida son compartidos por mucha gente porque alguien lo definió maravillosamente en el WhatsApp del programa que dijo es que hasta ahora me sentía bastante solo cuando veía la tele y decía ¿cómo es posible que estén enfrentando esta conversación bajo ese prisma, bajo esa óptica? y de pronto me he encontrado con que en la cafetera hay un montón de gente que comparten mi forma de entender el mundo, la forma de verlo. Estábamos por todas partes pero estábamos desconectados y este programa se ha convertido en una suerte de gran epicentro, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por hacer lo posible cada mañana, cada oyente es trascendental, es importantísimo, puede ayudar de diversas maneras al programa. Tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com Hay numerosas formas de ayudar ayudando a que otras personas se puedan incorporar conozcan el programa retuiteando la dirección y por supuesto un abrazo muy especial también a todos aquellos que estáis haciendo un gran esfuerzo lo sabemos somos perfectamente conscientes y que os habéis sumado a la comunidad de mecenas del programa estáis aportando una suscripción mensual de 8 euros no es una broma es una cantidad que sabemos es importante para que el proyecto continúe y os lo agradecemos estamos ya en 440 personas 440 mecenas algunos de los cuales además han adelantado todo el año de manera que nos permite también garantizar una cierta continuidad el equilibrio perfecto se va a situar en torno a mil suscriptores ya lo conté aquí el primer día pero 440 personas ya es una comunidad de muy poco tiempo así que es muy probable que lleguemos a las mil personas en breve os lo agradecemos de verdad de corazón de corazón porque estamos construyendo algo muy interesante estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola mañana más mañana volvemos adiós hasta mañana que tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!